Siento tus caricias Cuando empieza a amanecer Siento de tus labios el calor Siento la tristeza del adiós cuando te vas Y mis manos te acarician Y mis labios gritan Ven, te quiero todavía Ven que sin tu amor me muero Me quedó la noche Para compartirla con mi triste soledad Ven, te quiero todavía Dame una razón Y luego Márchate No vuelvas Márchate Márchate Pero si te vas ¿Qué hago? Busco entre las sombras cuando empieza a amanecer Te busco entre la gente al caminar Y cuando te encuentro Tú me miras sin hablar Y tus manos me acarician Y mis labios gritan Ven, te quiero todavía Ven que sin tu amor me muero Me quedó la noche Para compartirla con mi triste soledad Ven, ven que sin tu amor me muero Márchate Márchate No vuelvas Márchate 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 Y déjame llorar Porque me duele Porque sufro Por ti Déjame llorar Y déjame llorar Mirando al sol De mi ventana Que se va Déjame llorar Y déjame llorar Con tu regreso De mañana Pero si te vas No vuelvas Por la revancha